1, 2, 3, 4 Ya estoy harto de pensar No me quiero preocuparme largo Acabo de dar Corrientes De verdad Hecho borra, matinal Un melanco del vergal Se copa Corrientes De verdad En la esquina de la paz Una mina sin igual Penjama De verdad Corrientes De verdad La bohemia intelectual Los chiflados por pensar Se trenzan A parlar Corrientes De verdad Todos Corrientes 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 Que verdad Ricardo ¡Aww! ¡Última! Yo llamo usted billar, ajedrez y campanear las minas Desfilar Corrientes ¡Qué verdad! Haz un tacho hasta Maipú Me sacudo ese blues Te llamo A Francia Corrientes ¡Qué verdad! En Florida me paré Con Ricardo me encontré Me encontró Con todo Corrientes ¡Qué verdad! Y pateo otra vez Obelisco y Gardel Corrientes 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 ¡Qué verdad! Corrientes 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 Bien, para empezar la mañana